Yo creo que hay que ficharla directamente para esos viajes internacionales que hacemos como traductora. Bien. Habla un montón de idiomas. Sí, cabremos en su maleta. Que nos lleve donde quiera. No sé si todos, pero el micrófono sí, ¿no? ¿Quién es ella? Bueno, pues ella es Inés Kerzán, actriz y modelo. Ella nació en Madrid. Su madre es española, a la que creo que además conoces bien. Su padre es alemán. Así que fue educada en un entorno, digamos que multicultural. Habla cuatro idiomas, español, alemán, inglés y francés. Y en la actualidad vive a caballo entre Europa y Nueva York. Proviene de una familia de músicos, así que comenzó su formación artística a temprana edad. Más tarde lo simultaneó con sus estudios universitarios hasta graduarse en publicidad y relaciones públicas. Momento en el que se trasladó a la Gran Manzana para completar sus estudios de arte dramático en el prestigioso William Spear Estudio. En definitiva, una mujer de armas tomar y sin miedo a cruzar el charco. Pues buenos días y bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, tu madre en la radio. Es una de las voces conocidas que no es el mismo apellido que el tuyo. No, no es el mismo. Pero yo creo que es el medio al que más cariño tengo y me hace muchísima ilusión. Porque es la primera entrevista radiofónica aquí en España además. Así que... Su madre es una de las periodistas más conocidas y punteras en Radio Nacional. Estaba al frente de muchísimos formatos muy queridos. Yo recuerdo especialmente el musical también, quizá porque lo llevas en la genética. ¿No? Con ese programa que durante tantos años con Argenta nos deleitó. Sí, desde luego. Yo tengo muchos recuerdos de ese programa y recuerdo verlo desde el control. Muchísimas veces desde pequeñita y dar vueltas en estas sillas que ya sabes de oficina que dan vueltas. A mi madre mirando desde dentro con cara de estate quieta. Así que... ¿Cuándo decidiste ser actriz? Buf. Yo creo que es algo que supe desde muy pequeña. La decisión siempre es más difícil porque yo creo que es una profesión que requiere mucho valor. Es complicada. Entonces, yo creo que fue después de completar mis estudios universitarios cuando me di cuenta de que como llevaba compaginándolo mucho tiempo, que en realidad era lo que quería hacer profesionalmente. Y empezaste a prepararte y a prepararte y a prepararte. Fíjate, después de estudios universitarios. Sí, sí. Sí. Mi madre... Por eso no pasaba a mis padres. Siempre me dijeron, hija mía, puedes ser lo que quieras. Y siempre me he sentido muy apoyada. Pero una vez que tengas una formación básica con la que te puedas defender en este mundo, que al final hay que sobrevivir, ¿no? Inés, ¿cuántos años tienes? Uy, qué pregunta tan complicada para una actriz. Sí, sí, porque es rubia, de ojos azules, delgada, o sea, todo ello... Y no tonta. No, y todo ello favorece a que sea muy joven. La imagen es de una chica muy joven, pero claro, leyendo tu currículum... Y además una voz así como dulce, ¿no? Claro, digo, pero tan joven, tan joven no puede ser. Bueno, si me guardáis el secreto, lo digo, ¿eh? Dilo bajito para que no nos oiga a nadie. Que ha entrado a Leonardo Gómez Torrego, este señor sabe mucho de nuestro idioma. Y él es un admirador de la belleza profundamente y ante todo, no solamente de las palabras. Don Leonardo, bienvenido. Está clarísimo, está clarísimo, muchas gracias. Tápese usted los oídos porque Inés va a decir, pero sin que se enteren ustedes la edad que tiene. De acuerdo. ¿Oídos tapados? Sí, oídos tapados. 27. Así es que es una niña... Lo puedes contar, mujer. Ya he hecho todo esto. Qué barbaridad, cómo le ha ocurrido. Quién pudiera, ¿verdad? Quién pudiera. Qué barbaridad. Bueno, tenemos datos interesantes sobre ella, Jessica. Cosas, pues por ejemplo, como que acaba de terminar de rodar dos proyectos en Nueva York y que tiene también un pequeño proyecto teatral, pero que creo que te hace mucha ilusión en Madrid. Muchísima, muchísima. De hecho, después de esto me voy corriendo a ensayos porque estrenamos el viernes dos. O sea, en una semana y media en la Sala Tú. La obra se llama Matadero 36-39 y es una obra estupendísima escrita por Ramón Paso. Y la verdad es que estamos disfrutando muchísimo en... ¿Tiene que ver con algún paso o el apellido...? Sí, sí, sí. ¿Alfonso Paso? Sí, es el nieto de Alfonso Paso. Ah, qué interesante. Sí. Y la Sala Tú, no la conozco, ¿dónde está? Pues la Sala Tú está en Malasaña. Es una sala, yo creo que con un formato muy interesante porque es una sala pequeñita de teatro alternativo en la que el público además está en U. Entonces permite ser muy creativos a la hora de montar una obra. ¿Cuántas localidades? Creo que el aforo son 60 personas. Bueno, está bien, ¿no? No es tan chiquitito. ¿Y hasta cuándo? Pues en principio un mes entero y después de eso, ya sabéis, el prorrogar o no depende del público. ¿De jueves a domingo? De momento son los viernes a las 8 de la tarde. Viernes a las 8. Bueno, ahora y buen día. Pues te llamaremos cuando esté ya estrenada para recordarlo a nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Qué menos, qué menos, por favor. Pero a mí me da la sensación de que, claro, pasaba un poco como con la fuga de cerebros. Hay artistas que continuamente trabajan fuera, pero siempre intentan venir aquí, aunque sea proyectos más chiquititos, pero para estar un poco en la tierra. Sí, para mí trabajar en España y en Europa en realidad me reconecta con el arte, con mi parte de artista. Tengo la sensación de que en Estados Unidos todo es mucho más comercial y mi imagen es más comercial y necesito muchas veces volver a casa casi y hacer lo que de verdad me gusta. Además de por lo que te pagan, ¿no? ¿Cómo es tu maleta? Uf, pues enorme. En realidad soy un poco gitana. Creo que, recuerdo la última vez que mi madre me recogió del aeropuerto que me dijo, gitana mía, ¿cómo puedes venir con tantas cosas? La guitarra, dos maletas, me mudo mucho en general porque llega un momento en el que si pasas más de X meses fuera de Estados Unidos o fuera de Europa, pues ya no puedes mantener un domicilio. Entonces trasladas medio mundo entre eso y que también todos los actores yo creo que llevamos media casa a cuestas en el bolso. O sea que yo creo que mi espalda va a empezar a sufrir de aquí a poco. ¿Tocas la guitarra? Sí, toco la guitarra. Bueno, la mal toco, he de decir. ¿Y cantas? Bueno, ese es el fin por el que toco la guitarra porque me gusta acompañarme y lo hago más a nivel personal, no profesional, pero lo disfruto mucho. Bueno, pues otro día que venga tiene que venir con la guitarra y que nos cante un poquito. Bueno, pero sabéis de tener que convencerme para eso. Bueno, claro, te convenceremos, no pasa nada, te convenceremos. Yo creo que esa es otra tendencia, la de los actores que un poco saben hacer de todo, bailar, cantar y que al final pues pueden hacer prácticamente cualquier tipo de obra, de género. Sí, eso es lo ideal, pero he de reconocer que mi formación es principalmente actoral. O sea, yo soy actriz dramática y no tengo formación, por ejemplo, para hacer musicales, no me vería capaz, ni mucho menos. Estudiaste en el William Spare Studio. Sí. ¿Cómo es? Maravilloso. Yo creo que se puede escribir con una sola palabra. Toda la experiencia fue increíble. Muchas veces digo que aunque dejase de ser actriz o dejase de un lado mi carrera artística, lo que he aprendido personalmente y lo que me ha cambiado la experiencia es impagable. ¿Y cómo es el plan de estudios o de actividades? Para que nos hagamos idea, nos oyen, nos siguen muchísimos actores, gente de teatro, del cine o los que vamos actuando por la vida también y decimos, bueno, pues a ver, ¿qué les hace diferente? ¿Cuáles son sus fortalezas? Pues yo creo que este estudio está basado en la técnica de Meissner, que yo creo que es muy interesante, porque yo creo que forma actores muy naturales, que tienen mucha conciencia escénica y que son buenos compañeros y están muy centrados en el conjunto de la obra, ¿no? Y en cualquier caso este estudio tiene un programa maravilloso en el que tienes, por supuesto, clases de interpretación, de voz, de movimiento, de baile, de Shakespeare, de dicción, muchísimas cosas que se nos olvida, porque hay muchos actores que pues nacen con talento y las tablas y la buena suerte les colocan una posición en la que luego a lo mejor no tienen la técnica que necesitan y yo siempre defiendo que un actor debe estar preparado y que la técnica es muy importante. ¿Todo esto en inglés? Sí, todo esto en inglés. ¿En Nueva York? En Nueva York. ¿En qué zona está? Está en Midtown, como a Diezmanzana. O sea, es un poco gallego este centro, ni arriba ni abajo, ni en el up ni en el sur, sino en el mid. En el mid, mid, mid. A nada de toda la zona de los teatros de Broadway. Claro. Y, bueno, zona estupenda. Siempre, muchas veces, además con el carnet de estudiante, si haces cola, te hacen descuento en las obras de Broadway, que es una de las ventajas. ¿Un buen descuento? Un descuento decente, sí, sí. A veces son un par de horas de espera, pero yo he visto maravillas. Nunca me olvidaré de ver al fallecido Philip Seymour Hoffman haciendo La muerte de un viajante. Me cambió la vida. Fue un regalo. Era un actor monumental, maravilloso. Y esas son oportunidades que solamente tienes cuando vives en Nueva York, la verdad. Bueno, te iba a preguntar qué te da Nueva York, qué no te da Madrid, pero creo que lo acabas de decir, ¿no? Sí. La variedad, yo creo que no es que en Madrid no haya un escenario cultural fascinante, pero Nueva York es especial. Es una ciudad, además, mágica, que engancha, yo creo. Sí, sí, yo la adoro. Yo la adoro, yo la adoro. Yo, porque no hay tiempo ni dinero, pero si no, estaba también, como tú, con una maleta para allá y para acá. Claro, claro. Más cultura, culturalmente, es muy potente. Sí. O sea, ahí, pues desde el teatro, hombre, cuando se va con poco tiempo, pues generalmente se va a un musical, ¿no? O si no gusta mucho el teatro, pues es apostar sobre seguro, ir a un musical. Pero Love of Broadway es muy interesante. Y no solamente hablando de teatro, sino también en música, en danza, en escultura. En pintura, absolutamente en todo. Y cada vez más, Brooklyn se está convirtiendo en un referente artístico para mucha gente joven, yo creo, en la zona de Williamsburg. Probablemente más para artistas plásticos y para músicos que para actores, pero se está como expandiendo. ¿Y luego qué quieres que te diga? Que da mucho gusto ver en la quinta avenida el Zara, que ha montado nuestro amigo Amancio Ortega. Bueno, y vaya Zara, ¿eh? Nuestro amigo, eso que si éramos... Hombre, yo digo, es nuestro amigo, es nuestro amigo. Sí, yo a veces entro a los Zaras de Nueva York a coger ideas. Y luego ya le pido a alguien que me lo mande en el siguiente pedido, en una maleta, lo que sea. ¿Sale más caro aquí? Sí. Sí, sale bastante caro de precios, sí, sí. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Hombre, nosotros tenemos, yo decía nuestro amigo, porque Nieves Gamonal, con lo bien que habló el día que la entrevistamos, de Amancio Ortega, digo, pues ya es nuestro amigo. Hablas de Nueva York, ¿cómo se siente la pequeña Inés cuando llega por primera vez a la Gran Manzana? Muy asustada, mucho, mucho. Creo que me cuesta hasta reconocerlo, ¿no? Porque tiendo a ser valiente y a tirar para adelante con lo que haga falta. Pero recuerdo ir en el metro con los cascos, escuchando la canción de Sinatra de New York, New York. Es espectacular, es que vamos. Para subirme el ánimo y fascinada y muy sobrecogida también. Sí, sobre todo porque el metro, tú viste ese metro tan limpio, ¿verdad? Sí, verdad. Tan limpio, tan ausente de grafitis, en fin. Bueno, venir a Madrid y montarme en el metro de Madrid me parece que es que se puede comer en el suelo, pero limpio que está comparado con lo de Nueva York. Bueno, y después de ese New York, New York, esas idas en metro, ¿qué más te impresionó cuando llegaste? Pues, ¿qué me impresionó? Dios mío, tantísimas cosas. Creo que lo que, fíjate, lo que más me impresiona a la ciudad es que te acoge. Y llega un momento en el que te olvidas que estás en Nueva York. Formas parte de ella, encuentras tu hueco, como hay tantísima diversidad. Y llega un momento en el que yo me paraba y miraba y de repente estaba el Empire State Building y decía, no puede ser, es que estoy en Nueva York. Me sentía tan en casa, tan rápido, que eso es lo que más me gusta de Nueva York. Oye, ¿encontraste más españoles en la escuela o no? Muchísimos. No solamente en la escuela, luego trabajando, curiosamente, coincidido uno de los últimos proyectos que rodé en Nueva York con la directora Marta Mangado. Estudió en la Facultad de Ciencias de la Información aquí, se fue luego también a estudiar en Nueva York y coincidimos allí. Yo hice una audición para ella y fue cuando nos dimos cuenta de que las dos éramos madrileñas y habíamos estudiado en la misma facultad. Y ahora nos dedicábamos a lo mismo y hemos trabajado varias veces juntas después de eso. Bueno, hasta ahora de lo que has hecho, ¿de qué te sientes más orgullosa? Esta es una pregunta que hacemos los periodistas, no sé por qué, porque claro, te pongo aquí a elegir entre un montón de cosas. Es como para tener un titular, pero vamos, no se has dado muchos titulares en realidad. Creo que lo que más orgullosa me siento es de lo que estoy trabajando ahora mismo. Hacía mucho tiempo que no hacía teatro y me gusta mucho, mucho el teatro. Me gusta todo el proceso porque no solamente es mágico, ya sabemos todos que es efímero, que la función pasa y no queda recuerdo de ello, para bien o para mal. Pero además me encanta que en el teatro se ensaya y aprender a ensayar es otra cualidad y se disfruta mucho. Tienes un proceso artístico en grupo que es muy gratificante. La sala tú. Sala tú. En Madrid. Y el día del estreno es... El 2. El 2 de mayo, ¿no? Bien, pues te seguiremos de cerca. Señor Gómez Torrego, bien, habla bien, ¿no? Correcta edición. Habla maravillosamente bien, maravillosamente bien. Aparte de que transmite mucho encanto y muchas cosas más. Positivas todas. Todas positivas, todas positivas. Bueno, aquí se va América buscando cumplir ese sueño americano, como en las películas. Yo no sé si tú has encontrado lo que buscabas y te encuentras cumpliendo ese sueño. Sí, y me encuentro cumpliendo ese sueño al regresar, en realidad, a casa. ¿Lo valoras más cuando estás aquí? Sí, creo que siento casi que la etapa de Nueva York fue una etapa como de formación extendida, aunque enseguida empecé a trabajar, y que es una etapa que estoy cerrando y cada vez más miro a Europa. Me apetece mucho trabajar en Europa, me estoy dando cuenta de que en Londres se hace casi tantos castings y tantos proyectos como en Nueva York. Y más cerquita. Sí, desde luego. Bueno, pero si no, como también hablas alemán, lo que pasa es que ahí los textos suenan un poco peor. También ese idioma me suena un poco peor. Sí, todo el mundo dice que es como un idioma que suena mucho más... Sí, supongo que para ti, que es como de la familia, ¿no? Claro. Absolutamente, lo hablé. A ti te suena familia. A los tres años parloteaba en alemán, o sea que... Mira, me pasa a mí, habrá algún oyente que a lo mejor era Cambia, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A mí me pasa con el catalán. Yo adoro el catalán, mi familia es catalana, y yo vivía en tiempos de franco y se hablaba catalán en mi casa. O sea, no sé, debía ser una cosa extraña o algo así. Y para mí es sinónimo de familia, de reunión familiar. O sea, a mí me trae recuerdos de la infancia. De Barcelona, de Gerona, de Tarragona, de muchos sitios. A mí el catalán me encanta oírlo. Me encanta oírlo. Lo hablo en la intimidad como Aznar, pero me encanta oírlo. Entonces supongo que para ti el alemán... Claro, cuando te decimos que suena mal dirá, pues para ustedes, a mí me suena... Es que es una dificultad de pronunciación, pero claro. No, pero a ti no se te da mal, porque cuando estuvimos en el Parlamento Europeo con aquella eurodiputada que no sé qué hablaba, idiomas muy extraños todos, ella... David Enguita, buenos días y bienvenido. Buenos días. ¿No la pierdas de vista? No, no, no. Además, creo que la he visto en alguna obra de teatro. Ah, fíjate. Es que... Qué bien. Es un compañero periodista. Aquí viene muy serio, muy formal, como le ves. Hoy un poco mojado, pero... No, está lloviendo, ¿no? No sé por dónde andáis. Yo cuando he venido esta mañana había un sol espléndido. Y no había tráfico tampoco, ¿no? No, nada, nada, nada. Yo venía planeando abajo. Bueno, Inés Kerzán, actriz, modelo. Marcelo, queríamos compartir tu historia con nuestros oyentes. Muchísimas gracias por tenerme en vuestro programa, la verdad. Pero no va a ser la última vez. Vamos, hemos apuntado aquí el 2 de mayo... Sí, tenemos inés para rato, ¿no? Parece que se quiere quedar un poquito. El paso nieto este que me ha interesado a mí también mucho. Y ya sabes dónde tienes un huequito para contarnos todos tus proyectos. Muchísimas gracias. Y a tu madre, pues mira, a estas edades en las que andamos, que no nos gusta ensancharnos, pero bueno, que se ensanche un poquito de satisfacción porque tiene motivos para estar orgullosa. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.